Hola como estan amigos sean bienvenidos de nueva cuenta a mi canal de plantas contra zombies 2 Y pues como pueden ver estamos de regreso en la zona del infinito Vamos a iniciar de nuevo el reto Arturo Y pues bueno aqui ya estamos a punto de empezar el nivel numero 68 Recuerda como dice en el titulo de este video Vamos a llegar al nivel 70 amigos Seguramente el nivel 70 esta super cabron Y pues lo queria compartir con ustedes Recuerda que hace como una semana subi un video Donde pues empece a jugar este pedo no esta zona del infinito Esta zona del reto de Arturo El Arturo por si quieres saber quien es Arturo Es mi... no me olviden amigos Es el rey no es el rey que cae Y esta ahi este... Pues encantando a los zombies por ejemplo Si ahorita cae el rey Arturo alza su varita Alza su vara Y la agita amigos Y pues este zombie que va a ir caminando Como pendejo ahi sin un... sin sombrero ni nada Pues le se transformaria en un zombie con armadura Con casco de hierro no? Ese es Arturito no? Arturito pues te vamos a partir la madre a ti a tu reto Porque pues no vamos a perder nunca Y bueno pues mientras sale la masa de zombies enorme Les voy a contar mi estrategia Voy a poner puros juncos eléctricos Porque como pueden ver Ahi viene justamente hermano Estabamos hablando de ti zombie bufón Este... No puedo poner algo que lance guisantes no? Porque me lo va a regresar Y pues me va a partir mi madre Ok pues tengo florecimiento dorado Girasol primitivo Este... Esta cosa que es como un ventilador de hielo Que te regresa a huracol A la siniestrosa no la escojo nunca Pero ahorita esta potenciada en el jardín zen Y pues bueno la culera no hizo nada Osea se paro ahí enfrente de ese desgraciado Y no le hizo nada Mira pum Me encanta como aplastan a los zombies Quería imitar el ruido de la trompeta Pero más bien pareció que me la estaban tratando de meter por detrás No amigos bueno ya no se espanten Perdón Y pues ve Le aventó un rollo láser negro Como que quería hundirlo No 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 eres el lance guisante sombrío No no vengas aquí a organizar No sé por qué escogí esa ni con nutrientes Sirve para nada Pero pues bueno No tiene nada de siniestra no? Más bien a ser alcohólica Igual que pues que todos Ok Pues ya estamos aquí Les venía contando Que el junco eléctrico Me está haciendo un parote amigos Porque cuesta 100 soles Solamente Vean hermanos Que hermoso relámpago Que hermoso rayo Que hermoso rugió Ese Raychiri Y pues bueno Estaba diciendo Que cuesta solo 100 soles Y pues Aparece cada como 5 segundos amigos Está perfecto para mí Y con eso me alcanza Solo para poner Una hilera no? Con una hilera de girasoles Me alcanza para estar poniendo Un chingo Y pues bueno Vean aquí Están saliendo un chingo De zombies Como pueden ver Pero vean Cuantos magos amigos Son varios magos Mira ahí está Arturito Del que te estaba hablando Arturo Como estás hermano? Todo bien? Ok Mira la siniestrosa Otra vez aquí Está dando pena No está haciendo nada Pero pues ya Que sirva de estorbo No? Nos están saliendo Un buen de zombies magos Amigos Pero solamente Veo una oveja Veo un chingo De zombies magos Pero solo una oveja Creo que este equipo Es demasiado poderoso Vean amigos Que hermoso Este equipo Es muy poderoso Para ellos Y pues bueno No importa Nosotros venimos Por el Reto Por el mundo Por el nivel 70 Por el día 70 Día o noche Porque aquí es edad oscura Yo creo que es noche No? Ok Viene la pizona flor Me fascina amigos En serio que lo amo Y es demasiado poderoso Poderoso amigos Si la pizona flor Lo pudieras plantar Así como Cualquier otras plantas Que por ejemplo En planea tu defensa Te dejaran poner La pizona flor Por todos lados Sería la planta Más cabrona Que hay Que lástima Que su menta La tengo en nivel 1 Pero bueno Vean aquí Como aplasta Los zombies magos No le importa nada Y pues es muy respetado ¿No? Vean tu cara De pues no me hable nadie ¿No culeros? Ok Pues ya nos llevamos Al nivel 68 Amigos Y pues vámonos rápido ¡Bum! Ya estamos aquí Miren Mi estrategia Pues va a costar De La manzana mortero Vamos a poner A la lanzadera Explosiva En realidad Explosiva Obviamente Pues florecimiento dorado Compratelo Si no lo tienes Amigo No lo hackees No hackees el juego Pero bueno Si quieres Si hackealo ¿No? Pues a mi me vale No, no es cierto Amigos Voy a subir un video Del hack Más fácil De plantas Contra zombies 2 Pero obviamente No voy a hackear Mi cuenta Voy a hacer una alternativa Para pues enseñarles ¿No? Por los que Pues quieran plantitas Y Soles Gemas Todo gratis ¿No? Todo va a ser gratis Amigos Todo Todo A ver Espérenme Déjenme Saco algo De la garganta Que me está estorbando Espero que no haya hecho Mucho ruido Amigos Ok Pues ya estoy aquí Vean la manzana mortero Está reventando Y si se preguntan ¿Por qué pongo hasta atrás La manzana mortero Que cuesta tantos soles En vez de los Vean amigos Esta siempre es mi estrategia Poner la Menta Piperita Para tirar las Tumbas Pero pues ya salieron más ¿No? Pero había un chingo Ok Les estaba diciendo Que pongo la manzana mortero Hasta atrás Porque ese zombie Einstein que viene ahí No importa desde donde esté Va a aventar un escuincle Un niño Un niño Un bicho zombie Lo va a aventar Y va a caer justamente Donde están Miren ahí va Cae justamente Donde está Ahí esta Manzana ¿No? Y Pues si pongo La Si no pongo Si pongo Más atrás Este Los soles Pues entonces Ahí Me comería Mis manzanas Entonces ya se irían Para las podadoras Esos Bichitos ¿No? Y pues Hablando de podadoras No me han Ganado Ni una Amigos No he perdido Ni una sola Podadora Y pues vean Aquí ya estamos Reventando a los Zombies Teint Este Esos zombies Salieron de la Pinche nada ¿No? Esos zombies Monaguillos Esos zombies Monaguillos Violadillos Que pedo conmigo Ok Bueno ya sabes Que los monaguillos Salen en la iglesia ¿No? Y hay sacerdotes Bueno ya Pa' que te cuento Mis chistes extraños Ok Pues están saliendo Un chingo de zombies Zombies Y como puedes ver También puse A esta seta esporada Que me está haciendo Un parote En serio Es indestructible Esa madre Si le pones nutriente A uno Disparan todos Amigos Ya lo sabes ¿No? Ya lo sabes Pero pues Te lo estoy contando yo Y bien Aquí ya tengo Un chingo De manzanas Mortero Tengo Enredadera Explosiva Y pues ahorita Yo creo que voy a poner Otra vez La menta Pues para que hagan Más explosiones No pueden avanzar Amigos Los zombies Como puedes ver Son un chingo Mira fácil Ahí hay Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis zombies Tain Sabía Y ve como Les rebané la cabeza Como pinche Jamón Y Pues ya Vean Aquí ya le puse Un nutriente Como puedes ver A las setas Esporadas Y o desosporadas No se cual sea De las dos Son iguales Este Y todas dispararon Amigos Tengo dos hileras De setas Esporadas Que pues Mientras Las manzanas Alentan A los zombies Las setas Los bombardean Y la Enredadera explosiva Les avienta Las uvas Las uvas Del vino Del vino Del rey Arturo Puto rey Arturo Invítame De tu vino Cabrón Que ya es Piernecito Ok Pues miren Aquí ya me llevé Estas joyitas Estas moneditas Y pues bueno Aquí está amigos Justo lo que estábamos Esperando El punto principal De mi video Que es Probar el nivel Setenta Mira aquí me voy a llevar Este lanzamantequilla Para retener A la horda De zombies Ok Miren Esta es mi estrategia Que les parece Tengo imán Tengo A lanza silvia Y pues quite Al guaracol Porque ya casi La cagaba Amigos Estaba a punto De cagarla Y no iba a poner A ninguna Productora de soles Pero pues ya tengo Aquí a mi zeta A mi zeta Solar ¿No? Ok Lo que siempre Me ha dado curiosidad Amigos Es que le digan Zeta solar Cuando claramente Es un hongo ¿No? Ya que si es un hongo O sea el sapo El sapo come zombies Le dicen Hongo Pero es un puto Sapo Y pues bueno Todos lo sabemos Y pues bueno Espero que ya se ponga Un poco más difícil La misión número 70 Pero pues Yo creo que No mames Amigos No se que esta pasando Pero vean La barra esta creciendo A la velocidad De la pinche perra luz Y me estoy pasando Este nivel 70 Este es el nivel 70 O el nivel 1 Amigos Que esta pasando En serio No entiendo ¿Por qué se esta acabando Tan rápido La misión No es el nivel 7 No me digas Que ya gané Ok Ok A ver Tranquilo Lalo Tranquilo Viene la oleada final Eh Pues yo creo que Pues que van a venir Como 100 mil Putos zombies ¿No? 70 mil zombies Amigos Que demonios Esta pasando Ya es la oleada final Del nivel 70 Amigos O sea Aparece más bien El nivel 1 ¿No? El nivel 1 De la edad oscura Que pinche decepción Amigos Para esto Llegué al nivel 70 O sea Gasté mi tiempo Para que me vengas A escupir a la cara Con este nivel Tan fácil No ma Esa es De la liga tierra O que pedo ¿Por qué esta tan Puto fácil Ya gané Ese fue el nivel 70 Amigos ¿Cómo ven? Me siento estafado Me siento robado Siento que La lanza sabia Pues Pues solita Puede pasar Este nivel ¿No? Que pedo Pues ya aquí Le aventé la filamenta Ok Pues bueno Vamos a jugar Otro nivel Para ver Si ya no está Tan fácil ¿No? Que pedo O sea Se descompuso El juego ¿No? Como que ahí Se laggeó O no sé qué Pinche ricardito Pinche cardo Te le dirigí Ya me salió Como diez veces El culero Pero pues bueno No lo voy a escoger Ok Aquí estaba en el jardín Sena amigos Escogiendo unas plantitas Pero pues no hay ninguna chida Vamos a probar El nivel 71 A ver si ya se arregla Esto ¿No? Porque Como que Nivel 70 Estaba así de fácil Amigos O sea Ni cuando Empecé el juego Estaba tan puto fácil Todo No me chingues Cabrón Ok Pues bueno Aquí voy a poner Otro equipo eléctrico Yo creo que Porque viene el zombie Buffon Así que Pues es que no me han dado Chance de probar Ya seis antes de fuego ¿No? Pero al menos ya viste Como jugué con la manzana La manzana mortero Cómpratela cabrón Ok Aquí ya estamos De nueva cuenta Y pues Que venga algo ¿No? Ahora sí que Pues que vengan Un chingo de zombies Amigos Ok 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 Vamos a poner El junco eléctrico Vamos a poner A lanzatomates Lanzatomates Tomate definitivo Al tomate definitivo Y pues bueno Se me antojaron unas papas A la francesa Amigos Y pues a ustedes ¿No? Ok Pues miren Aquí este nivel Tiene un chingo De lápidas Y no traje la menta piperita Y pues bueno La verdad no sé Por qué es piperita ¿No? Como que Suena raro Menta de fuego O no sonaba mejor Cabrón Ok Aquí viene bailando Como puto loco El zombie bufón Que me gusta bastante Me gustaría que hubiera Un mundo así como De payasos ¿No? Así como que viene El payaso corriendo Como loco Zombie payaso Y pues que sea de la edad Igual antigua ¿No? Edad de antigua 2.0 Este Edad antigua ¿Cuál es esa? O sea hay un chingo De antigüedad ¿No? O sea edad Edad oscura Antigua ¿No? Edad de ¿Por qué digo A huevo Quiero que sea antiguo ¿No? Edad oscura 2.0 ¿No? Y pues yo creo que Igual había circo Y bufones ¿No? Estaría padre amigos No me hagan caso Estoy aquí Entreteniéndolos Mientras llegan Los putos vergazos Que pues No llega la horda De zombies Y pues ya tengo Una hilera de juncos Eléctricos Ya regresé aquí A estos Y los voy a electrocutar A todos Para que ya venga La horda ¿No? Aquí lo dice Se aproxima una horda Muy bien Eso es lo que yo quería ver Amigos Zombainstains Que se vengan Los zombies 1, 2, 3 vienen Amigos 3 vienen por mi Y pues ya tengo aquí 3 tomates finitivos En lugares Este Pues definitivos ¿No? Uno hasta allá Uno hasta el otro allá Y uno en medio Y casualmente Los zombies No mames amigos Los zombies Vienen por donde No puse ningún Puto tomate Que ahorita ya Me lo subieron A 375 Soles Cabrón Pues que pedo Ni que fuera gasolina Para que suba tan rápido Esta madre Pero bueno Vamos a agarrarle ¿No? Vamos a reventar Esto Dispara tu rayo Y pues la lanza salvia Creo que no sé Si debí poner una hilera De ellas ahí Porque hubiera puesto Puros juncos ¿No? Tengo 500 soles Que no me los puedo gastar Porque no sé Donde ponerlos ¿Ok? Creo que voy a poner Más juncos Y pues bueno Aquí ve como ya Le está Se está tragando Un rayo láser entero Ya le puse otro tomate Para que se convierta En ese amarillo Que me encanta Ok La enredadera explosiva Igual está bombardeando Está haciendo su trabajo Y pues está un poco difícil Amigos Vean cuantos Zombies Vienen Un chingo de zombies Magos Amigos Y ve mi equipo Que tengo para defenderme Esa oveja Estaba vomitando ¿No? No Parecía que estaba vomitando ¿Qué pedo? Vean como dejó el campo Ok Pues aquí vienen Más zombies Tengo una Dos hileras De juncos Eléctricos Tres tomates finitivos Ni uno es adulto Y la lanza salvia Y a pesar de eso Estoy destruyendo A los zombies Magos A los zombies Stains Amigos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este equipo Tan pro amigos? Somos unos pro hackers Como dicen mis sobrinos Y pues bueno Es que sabes que ¿Por qué me paso los niveles Tan fácil yo amigo? Porque pues yo le doy la mente De los zombies Cuando veo la formación De los zombies Antes de escoger Mis plantas Pues yo veo Lo que piensan los zombies Por ejemplo Los veo y digo Pues este güey Está pensando Pues que soy un pendejo O no sé ¿No? Me está insultando ¿No? Me está viendo culero Me está diciendo Quítate la bufanda Que es un chingo de cadáver Y yo ¿Cuál bufanda cabrón? Es mi papada Y pues por eso Ya me enojo amigos Y agarro poderes Pues para reventar ¿No? A los zombies Ok Ese zombie insten Ya me piso mi Mi tomate Y ya los mande A matar con la filamenta Que es la planta Más poderosa La menta Más poderosa Ok Muy bien Vamos a poner otra Pues yo creo que de una vez ¿No? Porque ya se está acabando esto Y pues ya gané amigos Como pueden ver Tengo rayos láser Tengo un tomate definitivo Que ya se está quedando dormido Ey cabrón Despiértate Que no te traje a pasear Dispara tu rayo láser Hermano Y pues bueno Amigos Estoy un poco decepcionado Porque cuando estaba En el nivel 62 63 Me tocaron mundos Bien cabrones Sentí que ya me iban a ganar Una apureadora Pero pues bueno No fue así Pues por el momento Me despido Espero que te haya agradado Este video Dale like A este video Coméntalo Para saber Si te está gustando o no Para saber Yo no Y hacer más contenido Y pues bueno Nivel 71 Superado Los amo a todos Amigos Bye Cuídense todos